¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco I make your speakers bang ¡Suscríbete al canal! And I just can't believe we ain't together And I wanna play cool Love me, love me Say that you love me Fool me, fool me Oh, how you do me Kiss me, kiss me Say that you miss me